El Ministro del Interior, Vicente Romero, ante su desempeño que ha tenido en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El Congreso lo censuró al Ministro del Interior con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones. Es lo que dice nuestro Perú 21. Pero además, ¿qué debería de tener el próximo Ministro del Interior? Es una gran tarea la que enfrenta una gran papa caliente que tiene en sus manos porque hasta el momento no hay medidas efectivas de parte del sector. Nosotros ya estamos conectados con Rubén Vargas, ex Ministro del Interior, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Para usted, ¿era necesaria esta censura? ¿Cómo veía el sector interior? ¿Cómo estaba afrontando la lucha contra la criminalidad? Bueno, el problema de no enfrentar con determinación, con firmeza, con liderazgo a la inseguridad no solamente es un tema del sector interior, sino es del gobierno. El gobierno en materia de lucha contra el crimen organizado en general contra la inseguridad ha estado lamentablemente siempre un poco a la deriva. Lo que siempre hemos hecho notar es que para el gobierno, en su conjunto, frente al tema de la inseguridad, han tenido siempre una actitud demasiado displicente, muy a la ligera. Recordemos que se anunció el plan Boluarte cuando esto en realidad no existía, nunca existió. Y frente al desborde de la criminalidad, se recurrió a un discurso demagógico de los estados de emergencia. No, el gobierno nunca se animó a tomar en serio el necesario apoyo que necesitaba, que necesita la Policía Nacional. El gobierno nunca se interesó en invertir presupuestos frescos para que la policía tuviese una mayor presencia, por ejemplo, modificando el régimen laboral del 24 por 24. Entonces, en realidad, no es un tema solamente del sector o del ministro Romero que fue censurado, sino yo diría que el problema de cómo se enfrenta la inseguridad es del gobierno en su conjunto. Sin duda que también el sector tiene alguna cuota de responsabilidad. Las críticas a la parte operativa, a los temas específicos de inseguridad son absolutamente reales y válidos. Y las reacciones y las respuestas del sector interior, digamos, tampoco han tenido una respuesta con el liderazgo y con una posición firme en torno a estrategias que nos permitieran un poco tener la fe en que el gobierno, en que el sector estuviera enfrentando esto. Creo que hay varias cosas que han quedado un poco en el tintero y que también creo que es parte un poco o consecuencia de esta decisión que ha tomado finalmente el Congreso. Recordemos que el gobierno anunció que iba a someter al sector interior y a la Policía Nacional en un proceso de reforma policial. Y se ha creado una comisión con ese objetivo a cargo del jefe de asesores del Ministerio del Interior y esa comisión quedó absolutamente en nada. Entonces, creo que hay varios temas que de ese tipo, de esa naturaleza, de ese corte que han estado ahí flotando y que van un poco en la línea y que lamentablemente el gobierno, el sector, no han tenido una brújula, no han tenido una hoja de ruta clara para enfrentar estos problemas. Señor Vargas, ¿y qué cualidades debería tener el próximo ministro del Interior? Porque ya hemos visto que de buenas intenciones a veces no se logra nada. Se necesita mayor presión dentro del Consejo de Ministros para lograr concretar los proyectos para el sector interior. Señor Vargas, ¿quizá alguien que tenga mayor liderazgo y que le haga frente al propio Alberto Otaro, la Premier de la República, para que de alguna forma se derive mayor presupuesto al sector interior para la lucha contra la criminalidad? Sin ninguna duda que los tiempos exigen que el perfil del nuevo ministro, ser una persona, peso propio, que conozca el problema de la criminalidad en general, de la inseguridad, que conozca el sector y que tenga además la seguridad de que va a tener el apoyo del gobierno. Y que también es necesario, creo que, no solamente ese respaldo del gobierno, sino también del Congreso y de la clase política. La verdad que es bastante crítico de por sí tener a ministros del Interior cada tres, cada cuatro meses. La alta rotación de los ministros del Interior es también uno de los principales factores que impide la continuidad de algunas políticas públicas en materia de seguridad. La alta rotación de los ministros también hace que la gestión de los recursos del presupuesto público sea cuesta arriba. Entonces, creo que es necesario que el gobierno se tome su tiempo como para tener a la persona que, como dije, tenga un peso propio, conozca el sector, conozca a la policía y que tenga la posibilidad de ordenar un poco la casa, porque realmente está en una situación bastante crítica, muy precaria. Tenemos las mafias extranjeras, pero también la posibilidad de que se reactiven las protestas. Esta será, sin duda, un reto, una papa caliente para el próximo ministro. ¿Cree que el gobierno está en capacidad de poder resolver estos problemas en el corto o mediano plazo? Creo que lo que necesitamos con urgencia es que precisamente se ordene al sector y a partir de una estrategia integral, empecemos a trabajar en serio para enfrentar el problema de la criminalidad. Sin duda que los temas sociales, el control del orden público también es muy importante. La policía tiene muchísima experiencia operativa y no creo que las protestas que se puedan venir en los próximos días, no creo que generen un mayor problema operativo para la Policía Nacional. Los va a controlar con absoluta facilidad. Creo que el tema de fondo, el tema central, es cómo trabajamos con los alcaldes, pero cómo trabajamos en serio con los alcaldes para recuperar los espacios públicos, para enfrentar a los mercados ilegales que venden objetos robados, para articular el patrullaje integrado, para articular los sistemas de videovigilancia. Ese es un primer trabajo que va en la línea de la prevención, que es absolutamente importante. También es importante, por supuesto, trabajar en los otros dos niveles de la inseguridad, que es la criminalidad organizada urbana y la criminalidad organizada vinculada a las economías ilegales. Y en estos dos últimos temas, sin duda que se necesita tener un trabajo muy técnico con las unidades especializadas de la Policía Nacional. Y allí se necesita mucha inversión en tecnología, precisamente. Se necesita tener una gestión con criterios de integridad muy altas para asegurar de que los presupuestos de inteligencia, por ejemplo, lleguen a donde tengan que llevar para que podamos tener resultados inmediatos. Necesitamos que el ministro de Interior también tenga, se rodee de un equipo técnico lo suficientemente idóneo como para que le asegure no ocurra o no se repitan situaciones como lo que les pasó al ministro Romero. Entonces, creo que necesitamos, como dije, ordenar la casa por dentro, tener las estrategias claras, tener el apoyo político y los presupuestos suficientes como para poder empezar a controlar esta expansión y este desborde de criminalidad. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Vargas, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando este tema, la salida del exministro ahora del Interior, Vicente Romero. Muchísimas gracias. Encantado, Mayra. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior. Él decía que se necesita para este sector una persona con liderazgo que pueda luchar dentro del gabinete ministerial por los proyectos para la Policía Nacional, dotarla de inteligencia y, por supuesto, así poder combatir la mafia extranjera que está desbordando nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!